La Secretaría de Agricultura del Departamento del Caquetá busca el diálogo con las comunidades del departamento para los temas de erradicación de cultivos de coca manualmente en el Caquetá. Ante la decisión del Gobierno Nacional de erradicar los cultivos ilícitos en el país, de manera manual en el Departamento del Caquetá las autoridades han anunciado que es necesario realizar una concertación con las comunidades, esto con el propósito de evitar las confrontaciones. Pues la posición del departamento es lo que siempre se ha anunciado por parte de nuestro señor gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, no queremos la fumigación, queremos hacer una negociación con los productores y llegar a que ellos erradican manualmente con una alternativa diferente de producción, como es la propuesta que siempre se ha manejado a nivel del departamento del Caquetá. La Secretaría de Agricultura, Bellanir Soler, insistió en que el Gobierno seccional no le interesa la fumigación manual. Sí, pues definitivamente no es lo que quiere el departamento del Caquetá la fumigación, nosotros hemos estado reunidos en varias oportunidades con grupos de personas que quieren erradicar manualmente y lo que nosotros pretendemos realmente es darles una opción diferente. Si se llega a dar la fumigación, pues vamos a tener un inconveniente social acá con la gente, que es lo que queremos evitar. La jefe de la cartera de Agricultura Departamental señaló que para este año se espera firmar un convenio con la Federación Nacional de Departamentos para la Erradicación Voluntaria en los municipios de Puerto Rico y La Montañita.